Hola, en nombre del Comité de Ciudadanos por la Integración Social queremos agradecerle a cada la candidatura nuestra al quinto, a la quinta decisión del premio Derechos Humanos Reino Encarno. Sobre todo nosotros, el gas está solamente en la candidatura esta, es para continuar nuestra lucha dentro de las sociedades culturales y los servicios que tenemos hoy dentro de las sociedades culturales para lograr el cambio, lograr los cambios del ámbito.